¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra entrega más en Rock Vintage Puebla y es momento de hablar de The Rolling Stones. Vamos a hacer una pequeña reseña y un unboxing de una primera edición en vinilo americano de este álbum monumental. En mi opinión tal vez el mejor álbum doble de todos los tiempos y eso que mi álbum favorito doble será el álbum blanco de los Beatles de 1968 pero para este trabajo sí que los Rolling Stones superaron lo que ya parecía insuperable que era Sticky Fingers de 1971. Entonces quédense en este video, es una opinión meramente personal, meramente objetiva y empezamos y gracias por estar en este canal. Pues hay que recordar que este álbum salió a la luz en 1972, un 12 de mayo, la grabación más o menos fue entre 1970 y octubre del 70 y este marzo de 1972, o sea poco antes de su publicación estaba bastante fresco las sesiones de estudio, hay que tener en cuenta bastantes cosas, venían de un éxito tremendo de Sticky Fingers, un disco que para muchas personas sigue siendo el mejor álbum de los Rolling Stones, pero yo pienso al igual que otra parte de los fanáticos de esta banda británica, siento que este disco es aún mejor en longevidad, uno, ya que Sticky Fingers siento que aunque es demasiado bueno es corto a comparación de este que es una calidad tal vez similar, pero con mayor duración, es un disco que estuvo pensado para ser doble de tantas canciones que en su momento los Rolling Stones grabaron en Francia, hay que recordar que ellos por el problema de las drogas y el fisco inglés ellos deciden exiliarse en un país vecino a Reino Unido que es Francia, comúnmente las sesiones de grabación fueron en un sótano de una mansión de Kate Richards, en el cual pues por ejemplo Mick Jagger comentaba que las sesiones eran demasiado complicadas, ya que por ejemplo Kate Richards en esos tiempos tenía mucha adicción a lo que era la heroína y realmente pues este sótano de esta casa donde vivía Kate, Kate Richards pues tenía muy mala pinta, había mucha humedad, había muchos cables entonces realmente pues era un entorno bastante difícil de componer y de cantar, pero realmente hicieron magia en este lugar, bueno pues les voy a compartir este este primer prensaje que nunca lo había mostrado en este canal de una primera edición hecha en Estados Unidos 1972 obviamente es Gayful, se abre, aunque pues ya tiene casi 50 años se sigue manteniendo en gran estado de conservación algo que también me gusta mucho es la portada, la portada se me hace un collage bastante interesante bastante rockero, bizarro al mismo tiempo con diferentes, pues acá son diferentes fotografías de la misma banda, de los Rank Stones y acá pues es la más popular, que es diferentes fotografías, un collage de Edside on Main Street tiene dos discos como lo comentaba realmente conforme pase el tiempo, pues este disco no quiero que se deteriore un poco más de lo que ya está, aunque tiene una... pues es rescatable, o sea realmente no está roto, está en buen estado, pero pues ya es un disco muy muy viejo ya va a cumplir 50 años, entonces pues sus slips y sus vinilos los tengo aparte en esta bolsa, entonces bueno les muestro el primer sleeve, que es este, desde Rocks Off hasta Loving Cup igual sigue respetando el mismo patrón de la fotografía del disco, del vinilo y bueno, acá tenemos el disco obviamente ya está con el sello de los Rolling Stones Records y es primer pensaje con número de catálogo COC 2-2900 primer pensaje hecho en Estados Unidos bien el segundo sleeve es este, más o menos tiene el mismo patrón que el previo y acá igual hay otras fotografías de la banda y pues bueno, acá está el disco número 2 siempre los pongo yo en estas bolsas de este, como papel arroz de hecho las compré en Amazon, siempre he comprado de estas se llama, este, Inves on Vinyl me gustan mucho porque son bastante suaves y no dañan al vinilo cada uno de mis discos está con estas, este, con estas bolsas bien sobre todo que me gusta mucho conservar los sleeves sin la circunferencia del vinilo entonces, son bastante buenas, perdón y también algo objetivo es que son antiestáticas entonces pues bueno, igual las recomiendo al mismo tiempo pues bueno entonces estábamos comentando sobre pues la gran calidad de estas canciones incluidas en The Sound of My Street aunque el mismo que Richards tenía adicción a la heroína siento que tuvo un plus extra tal vez esta adicción en el cual se hicieron grandes, grandes temas hay que también este, tomar en cuenta la gran el gran estado de la voz de de Mick Jagger estaba en un en una calidad bastante alta bien, al mismo tiempo acá tengo el, este el CD de The Sound of My Street esta es una reedición del 2010 en el cual pues obviamente cuando se publicó en los ochentas en disco compacto solamente traía un disco porque aunque es doble trae 18 canciones o sea, no es este tan tan extenso y pues en esta reedición nos entregaron este un un disco más en el cual este pues vienen canciones o tracks tracks con tomas alternas a las originales y por ejemplo acá hay una canción que es este que es Dancing in the Light que es hasta donde me acuerdo no viene en el disco y como yo comentaba tomas distintas por ejemplo en este en Loving Cup en Soul Survivor y bueno para muchas personas incluyéndome insisto es el mejor álbum de los Running Stones y pues tiene tal vez mi canción favorita sería Tumble Dice o Rock Soft que es uno de los mejores intros la historia del rock y sobre todo que este blues que ellos nos entregaron pues difícilmente se volvió a repetir en discos posteriores ¿no? entonces pues esta es mi pequeña reseña sobre The Sound of My Street 1972 de Sus Satánicas Majestades y espero que les haya gustado y bueno también me gustaría saber su opinión gracias y que estén muy bien y sigan coleccionando hasta luego chao chao de la chao